¿Dónde están los hombres que nunca han hecho el amor? En el sonido Los hombres que son inocentes Los hombres inocentes con la mano arriba Hace la mano, Goyer, hace la mano Azura Bueno, y a Fier No, 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 no Que sepa, que rellena, que pase a ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti ¡No te voy! ¡Dice! ¡La gente de Sacón de Urbancho lo canta! ¡Fuerte! ¡Díselo! Cuando no me cerraré sin pecos Siempre, siempre, siempre Quique Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Para Miconcita, Lolo La gente de San Hilario Buena, Lolo Buena, Kiko Para los hermanos La gente de Siete El pentejo, Brian Con cariño Siete, Huáscar Para Cintia Para la gente De Canto Chico Las Lobas Buena, Miconcita Buena, Cocha ¡Fachú! Buena, Sardo Para Yampier Para Kiko Para el pentejo, Brian Con cariño Siete, Huáscar Buena, Ina Buena, Ina Buena Kiko Yampier ¿Sabilario? Siete, Huáscar Buena, misita Lolo, Galesca Dieciocho Sabilario ¡Canti! ¿Pentejo, Brian? No, 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 no ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Fuerte, díselo! Esto de mostena Lo sabrá Lo sabrá Sí, se pasa Sí, se pasa Sí, se pasa Mi corazón De represiva Por cast Livero En el corazón Las herpas en el cielo. Te voy a llevar el ilusión de gemar. Solito de sentir, solito de llorar. Esas no solo es que vas a regresar. Solito de llorar. Besando solo en ti, que vas a regresar. Sin amor. Para Jessica de Cajas de Agua Para Llerita de la gente de Banchero María Quisen las Flores Con mucho cariño ¡Oh María! ¡Eso María! ¡Tale María! ¡Baila María! ¡Gosa María! ¿Y dónde está la gente que viene por primera vez? ¡Con la mano arriba! ¡Levántame la mano si tú vienes por primera vez! ¡Escucha! ¡No te equivoques! ¡Y a Fierre! ¡Con cariño Kiko! ¡Si tú vienes por primera vez! ¡Somos los solis de la cumbia! ¡Analty, Pedro Díaz, Melba Niño! ¡象á de 18 en los jugadores! ¡Braya! ¡Fuera Kiko! ¡Sado, Sado! ¡7 Oscar! ¡Pará! ¡Papá! ¡Escríbelo me soy! ¡Cresura! ¡Joddy! 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 Dos cincuenta, vamos a dos cincuenta Cinco soles Para la gente rico con los sur, la gente con los norte Para yo, te van de diseño flores El gente con ellos, con cariño Yo soy de este mar, yo soy de este mar Y todo nace en mi corazón Y todo nace en mi corazón Tanto en tu mundo, y mi me siento sido Pero perdonete, vive conmigo Como tres, no vive conmigo A sus chicas nieve conmigo Un sueño Para el travaill Y todo nace en mi corazón No vivas como tres Y tu dinero Busqueない Por tres Te lo traeré de mi amor al vivo Para que te diga el dolor Por este ser el difícil con él Te orarás Y en esta mujer Te orarás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Huy! ¡Bien!